Vamos a ver aquí que nos va a salir Estados Unidos, MSD No sé que equipo es Una muchacha, Sullivan 81 Y aquí que es esto ¿Qué me dieron en aquella cosa? ¿Un sobre gratis? Pues sí, miran, un sobre gratis Ah, pues qué emoción España El extremo izquierdo El Barcelona Ok Buenísima Jugadoraza Buenísima Buenísima